No madres Puta madre No puede ser No puede ser Por el rey No puede ser No puede ser Prepárate, gustando ¡Miebla, falso dios! ¡Esplanto! ¡Cae ante mí! ¡Lle! ¡Lle! ¡Tiembla, falso dios! ¡Cae ante mí! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía, menos mal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cae ante mí! ¡Joder! Toma ya, hijo de puta Me voy a ir todo el escudo, pero es demasiado Basura Ah, ha estado muy bueno